Hola que tal gentecilla, estamos aquí en Sony Super All Star Racing Transform Vamos a hacer esta carrera hoy, carrera de combate, no se como irá esto Sobrevive a la carrera y llega a la meta antes que tus rivales, vale Knuckles, Turbo, vamos a ver como va esto, espero que quede bien Hay que llegar a la meta, sobrevivir y llegar a la meta antes que los otros Muy bien Uy, ahí tenemos los cuadros de vida, creo Ya no ha cogido nada Te están matando entre ellos, muy bien ¡Bien, perdón! ¡Voy a Schade! ¡Fuegos Artificiales! ¡Fuegos Artificiales! ¡Fuegos Artificiales! ¡Sí, tengo varias las 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 que es la la de atrás ¡Un chica! ¡Pero que la de atrás es la última vez! Ya tengo una vida, ¿no? ¡Mierda! Me va nada. ¡Uy! ¡Mierda! 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 ¿Ahora qué? Pues se llaman eliminado. Pueblo fallido. ¿Esta tiene guasa, eh? ¡Guacita! Vamos a intentarlo otra vez. ¡Premónate! Hay que ir el último, hay que ir tranquilito, matando, matando, son 5, o sea, que se maten ellos un poquito, y yo tengo que centrarme siempre en el mismo para darle. Aquí, el truco, está en el... Joder, he fallado, tío. Hola, el Shogun ya está listo. Puta. Adiós, Shogun. Ah, hay que... Es globo. Cielo. All right. Dispalo a distancia. Juegos artificiales. Muy bien. Bloqueada, Nika. Mierda. Ahora qué. Ahora qué. Que nada, he fallado otra vez. Y hace el truco. Vamos a ver si lo consigo, tío. Tres, dos, uno, ya. Aquí el último es el que tiene ventaja. Pero no quedarse muy atrás tampoco. Bien, bien. Ya no ha cogido nada. No. Juegos artificiales. Juegos artificiales. Juegos artificiales. Juegos artificiales. Realizar a distancia. Pez Globo. A ver que lo comen ahí. Se va afuera el peglobo ese, este tiene hielo, lo esta tirando a los delante y este para atras, vale, vale, está dismatandose, que yo tiro los peglobos fuera, ah no, yo no quiero ir el primero, del lado Uy, uy, uy Una levada No, no, suerte Venga ya, tío Esto no lo entiendo ¡Acabó! ¡Bien! Gané, gané Gané, por fin Me ha costado esta ¡Uf! Vale, ¿qué me da? ¡Pum! ¡Pum! Pues nada, señores Aquí acaba este gameplay Espero que les haya gustado Si os ha gustado, sabéis Like, favoritos Compartid, comentad Y suscribiros al canal Si no estáis suscritos ¡Hasta la próxima!